Hola chicas, bienvenidos a mi canal en Lux3Dos y hoy estamos en un nuevo video que nosotramos aquí en Cubecraft y hoy vamos a estar subiendo 100 días a parkour, vale, vamos a estar subiendo 100 días haciendo parkour y en que se van a pasar estos 100 días, pues cada día va a ser una partida de parkour competitivo vale, que es el parkour competitivo pues es una modalidad que recientemente añadió Cubecraft en donde yo simplemente le doy a añadir, hay actualmente 463 players, no se si voy a poder ver las estadísticas, creo que no, las vamos a ver luego y pues básicamente nos plantean pues un mapa y yo he de ganar a mi adversario ahí lo tenéis, vale, ahí está es el enderman feo, y pues yo básicamente voy a hacer el parkour y tratar de salir victorioso antes que mi compañero, este sería el primer game, hay distintos checkpoints a medida que vas haciendo el parkour, aunque bueno ya veréis que realmente tampoco es que termine de cogerlos, ya que pues te hacen perder algo de tiempo, pero bueno siempre es recomendable cogerlos si no eres demasiado bueno, y sobre todo si son las primeras partidas, sobre todo entonces, vale vamos a tratar de llegar antes que el colega aunque lo dudo mucho vale, perfecto perfecto y más o menos las partidas suelen durar en torno a unos 40 segundos o así, pero bueno, así que existe la posibilidad de que duren un minuto o dos minutos, depende de que tan mal ejecute el game, ¿no? entonces, y finalmente hemos llegado con récord con récord de 3 segundos si señor pues nada, esto sería por ejemplo un game, el primer game vale, y pues para que veáis un poquito las estadísticas nos iríamos aquí en parkour parkour competitivo he hecho tan solo 36 partidas ganado 32 y pues nada el mejor player ha ganado 15.859 games lo cual es de puto enfermo pero, pues bueno es creo de los tops más fáciles de entrar la verdad porque 1860 me parecen bastante pocos games entonces nada dicho esto vamos a empezar a jugar ok, segundo game mi mejor tiempo 28 segundos algo locura 2, 1 vamos para allá tuku muy bien pues ya no vamos a hacer mejor tiempo ni de coña ahora vamos a centrarnos simplemente en ganar que lo encuentro bastante complicado porque veo al compañero bastante ágil nada, no ganamos ni de coña ha ganado hijo de puta wait no me lo he contado por ah vale porque ya no nos hemos perdido el segundo venga mismo mapa 28 segundos vale hacemos récord si viene boof récord de 7 segundos además hiper concentrado tú hiper concentrado vamos a por el siguiente game otra vez el mismo mapa madre mía si viene haremos otra vez récord del récord ni de coña aunque puede ser vamos bastante bien vale estamos yendo muy 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 bien mejor de lo que incluso podría llegar a esperar yo creo que hacemos récord no es coña de un segundo otra vez récord de un segundo otra vez nada uno ok vamos para allá vale perfecto ¿llego? si bueno bueno cortando como un poro vale perfecto hemos llegado hemos llegado al primer checkpoint así easy vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible yo creo que estoy haciéndolo muy bien esta run desde que he hecho ese salto tan en el que he recortado tanto es que prácticamente me llevo el récord solamente por eso vale perfecto 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 otra vez recortando un poquito tampoco ha sido demasiado la verdad perfecto subimos por aquí creo que ya estamos en el final y otra vez récord por 7 segundos a ver en este en este sobreviviendo 100 días vamos a hacer muchos récords yo creo que va a llegar a un punto en donde nos va a ser tan complicado superar los récords yo creo que aquí ya no me da para superar ningún récord la verdad 2 1 y imposible imposible superar récord aquí es que no sé ni siquiera por donde recortar vale perfecto yo creo que lo estamos haciendo medianamente bien pero es que el tiempo era el que era o sea como mucho por algunas milésimas y creo que lo voy a hacer igual pero uff no me dices si he hecho récord no eh mi mejor tiempo no no he hecho mejor tiempo wait fucking go wait esta es la primera vez que jugamos este mapa no me acuerdo muy bien de como voy a la verdad no sé que tengo que hacer he de tirarme al slime me he tirado como muy antes ahora si lo he hecho bien pero buah vale a ver voy por delante de mi compañero que es un poquito lo que más me importa ganar uuuh que buena esa no vale bastante hardcore no tengo ni idea no tengo ni idea de como es el mapa no tengo ni idea de como es el mapa lo juro es muy complicado este mapa yo creo que es de top más complicados de top mapas porque me he muerto ahí top mapas más complicados tranquilamente no sé siquiera cual es mi récord la verdad dudo mucho hacer récord en este mapa pero estaría guapo tuku tuku estamos ya ¿no? vale ¿hago récord con 46? no mi mejor tiempo era 43 buah este mapa lo tenía perfeccionado en su momento oye bro muy bien pues vamos a por el game número 7 ¿te imaginas adelantar? buah ¿y cómo lo juego esto? no sé no sé en qué punto jugarlo para hacer mejor tiempo tío no no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea dónde puedo recortar vale de hecho mi compañero lo va a hacer incluso mejor que yo o sea mi compañero ha hecho 18 segundos pero que hay una zona para recortar o algo no entiendo ok let's go buah qué mal hemos empezado nada nada estoy empezando súper mal estoy empezando súper no hago récord aquí ni de coño no sé que hago algo así uff hardcore ese salto pero ya he perdido todos los segundos que había ganado lo había hecho bien pero vale 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 a ver no es exactamente lo mismo ya que me cambian de izquierda derecha pero bueno por tres segundos muy complicado vale game número 9 este es el 10 de hecho 1 no suerte me paga what vale vale el compañero va por delante a ver que recortarle algo y lo encuentro bastante complicado recortarle a este tipo o algo parecía bastante bueno le hemos adelantado algo sería maravilloso le hemos recortado que flipa fue muy lento vale bien muy bien hecho lo estamos haciendo muy muy bien ahí la hemos cagado ahí la hemos cagado y nos puede ganar perfectamente nos va a ganar es lo que os decía si la cago mucho a lo mejor el parkour en vez de 40 segundos se vuelve un minuto ¿sabes? aunque no es nuestra intención el objetivo siempre es ganar por supuesto pero aún así no siempre depende de nosotros ok muy mal tiempo pero hemos ganado algo salvo ok otra vez el mismo mapa a ver si 0.55 lo encuentro el chungo pero por lo menos mejor que 1.3 a ver si podemos game número 11 hostia me ha vuelto al principio por esa caída tío no puede ser acabo de perder 18 segundos literalmente tío que liada que maldita liada pues yo creo que este game no lo gano es que claro no había cogido ningún checkpoint tío es lo malo que tiene jugarse que si no coges checkpoint si pierdes si lo haces mal bye bye baby nada este tío está atrás mío todavía o sea hay gente que es realmente mala a ver también te digo que lo mío también es de malo caerme y perder 17 segundos las cosas como son vale pues yo creo que vamos a llegar victoriosos otra vez otra vez por encima del minuto es que claro es que en este game hemos podido 17 segundos tío un tiempo inferior incluso al anterior me acerco me acerco y pues nada un minuto 12 se ha podido hacerlo otra vez el mismo mapa game número 12 vale a ver a ver como lo juego me spawnea vale me spawnea aquí lo jugará mejor este mapa es muy complicado vale de momento lo estamos jugando bastante bien no he pillado checkpoint lo sé me estoy jugando pero confío en que no me voy a caer confío mucho en que no me voy a caer vale he pillado un checkpoint ahí sin querer no cual está bastante bien aquí no pillo el checkpoint vale seguimos 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 apuramos el salto bien bien he pillado el checkpoint sin querer bien apurando apurando yo creo que hacemos tiempo aquí si no me caigo así al final hacemos tiempo 100% que no me suelo caer aquí al final o sea que vale vale bien 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 tenemos un checkpoint relativamente cerca a ver si pillo este a ver tuk 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 vale 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 y ok nuevo tiempo por nada eh por nada por menos de 80 milésimas o algo así por 80 milésimas literalmente map bimbo let's go este mapa no lo hemos jugado todavía sígueme ahora el record mi record era en 36 segundos lo encuentro bastante complicado vale bien lo aguanto bien 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 llego sí muy bien ojito al record de 36 segundos que me lo paso por el forro ojito el record de 36 segundos que me lo paso por el forro ojito bueno bueno de momento voy gozo ahí me he quedado un poquito pillado lo podría haber mejorado de esta parte vale llego he llegado un poquito pulado vale vale 36 segundos eh se llega se llega con highscore no se llega con highscore tío que pena por nada eh pues no sé que parte habría hecho mejor la verdad me gusta que al poner cola me entre instantáneamente la verdad o sea lo hace constantemente y eso me gusta mucho es como si me apetece echarme un parkour así instantáneo me lo hago uno vamos para allá mmm vamos a llegar igual buen salto buena recortada tampoco ha sido muy útil como hemos visto anteriormente en plan no me ha hecho darme highscore ese salto ni de coña pero este sí este sí este sí que se recortó bastante no sé qué tiempo llevaba la verdad ni me acuerdo vale bien bien vale por el momento goz bien tuk tuk no ha sido tiempo no ha sido tiempo pero no está mal otra vez este mapa nice let's go tuku tuku vamos a ir a por el highscore otra vez vale a ver que constantemente estamos yendo por el highscore vale super concentrados no me creo porque salen cohetes así tío parece que haya llegado alguien y desconcentro bastante vale buen salto ese final hemos hecho tiempo nuevo vale bien otra vez el mismo mapa a ver si ahora incluso consigo recortar un poco más uno vale pues nada hemos perdido tirado estoy recortando a saco recortando esquinas vale 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 bien bien a ver si hacemos tiempo récord va a ser una pena aunque lo dudo después de esa caída pero hubiera sido una pena ya que al principio nos habríamos caído oh y creo que hacía tiempo si no hubiera caído aquí el final ok game número 17 vamos a por vale bien hostia puta que mal que mal que mal que reset que reset más grande me han hecho ahí tío o los problemillas del primer mundo de no pillar checkpoints ¿no? tuku vale bien estamos en 39 segundos este mapa es bastante largo la verdad no no interesa demasiado que salga este mapa por tema que alarga el reto ¿no? pero bueno si sale hay que jugarlo esto es puro RNG el mapa solo dura más de un minuto a ver también he perdido algo de tiempo pero es que mi récord creo que estará en un minuto o algo o sea no no hay más este mapa antes se me ha dado muy bien es cierto que antes este mapa salía mucho más frecuentemente y me lo sacaba mucho más fácilmente la verdad vale y uff que buen salto ¿no? y ahora si ya no es vale y pues nada 1.25 tío mi récord con esto 1.12 es que ya es largo de por sí el mapa muy bien game número 17 let's go otra vez el mismo mapa que mala suerte ¿vale? vamos a ir a hacer por lo menos récord a ver que lo acabamos de jugar nada ni de coña ni de coña ni de coña me he caído vamos a hacer el mejor tiempo posible pero vale bueno a ver eso puede ser una manera incluso de recortar no lo sé como no hay un fantasma mío ni nada como lo haría bastante tío un fantasma de lo que has hecho por ahí podrías llegar a seguir voy a intentarlo no está bloqueado por intentarlo no perdía nada a ver sí que es cierto que puedo perder la pelea básicamente porque mi compañero está yendo bastante joyadete concentración vale creo que le estamos sacando algo de ventaja no lo sé sí estamos yendo por delante otra vez se habrá caído o algo o está yendo extremadamente lento no sé vale bien bien ok nada mal nada mal nada mal bien hecho ok game número 18 no este es el 19 1 vamos para allá a ver si hacemos tiempo no había bastante de momento no nos quedamos caídos al principio cosa que es bastante positiva y hay bastantes zonas en donde podíamos recortar como hemos visto anteriormente estamos recortando al máximo el mapa vale aquí se podía recortar he recortado bien pasa que me he quedado pillado es worth it uff que mal lo he hecho tío pues nada ya no hay recort que mal lo he hecho ahí tío y nada otro más alright game número 20 llegamos al 20% del challenge a ver si hacemos algún retorno vale vale buen salto buen salto what vale lo estamos haciendo bastante bien por el momento parece que nos estamos a punto de llegar un pequeño high score a ver si recorto un poquito por todas partes vale movimientos bastante ágiles me está gustando 38 segundos y recort record best time en 2 segundos buah que bien hecho a ver mismo mapa se viene vale espero en centro lo del mango vale ojito con mi compañero a ver por aquí se podía llegar a recortar no era uno más no hola lo que me ha atrasado esto nada que no hago récord ni hago nada aquí se ha ganado las gracias tío a ver pum 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 a ver no nos lo vamos a practicar ni que sea a ver se puede hacer se puede hacer para ese jugártelo así salvo de jugárselo literalmente vale y se llega de un salto ahí también vale a ver creo que para la próxima lo vamos a hacer algo mejor lo vamos a ratear un par de segundos esa es la parte buena de ir practicando Bastante Perfecto, no, ha sido otro 54 segundos en este, a ver 3, 2 1 Vale, full contestación Un recorto ahí No he pillado el checkpoint Me he quedado todo pillado, tío No he recordado nada A ver, no he perdido tanto tiempo He perdido algunas milésimas Puedo incluso recortarlas, yo creo Pero, chungo Vale, nada mal Solo he perdido milésimas Y ahora sí que he perdido completamente el recorto Fucked Vale Y pues nada mal, 1-3 Con 54 segundos, a ver, 10 segundos por encima Del highscore Podría hacer récord en este mapa, es la primera vez que lo jugamos No dudo, me suena Me suena haberlo hecho bastante bien ¿Dónde tengo que ir ahora? Perfecto, perfecto Aunque no estoy haciendo nada mal Es que tampoco hay mucha complicidad Es decir, no estoy pidiendo ningún checkpoint Eso es bastante peligroso Porque si muero, me tiro para atrás Y el mapa parecía bastante largo Me he caído ahí Vale, no pasa nada Por lo que se ve Vale, de momento De momento nada mal Ok Sigamos, sigamos, sigamos 32 segundos Y el mapa me lo había hecho en 56 o así ¿No? Me lo había jugado ahí Me lo había jugado lamentable Esto no me voy a correr aquí Tú eres pobre Tú no tienes iPhone Yo he peleado contra mi tío Y me ha ganado por su pito ¡Ojo! Récord He hecho récord Sí, señor 3, 2, 1 Vamos a tratar de ganar A ver, habíamos aprendido El recorte del slime, ¿no? A ver si lo podemos aplicar aquí Aquí no era Uf, así no era el recorte Nah, pues ya no Ya no, ya no me ha jugado ¡Ya no! Pero era de aquí Es que ¿dónde era? Quiero aprenderlo Ah, puede ser de aquí a aquí O sea, 1, 2 Y se llega ¿Dónde se llega? ¿Dónde es? No me jodas Es que cada de estos Tiene su chis Nah, ni de coña ¿What? Pues aquí no O aquí no era O me acabo de fumar un peta O hay distintas variaciones En los mapas Que también puede ser, ¿eh? Bueno, así estamos siendo Bastante encabezados Vale Y aquí rebotabas al borde Y llegas Vale Vale, aquí lo hemos hecho mal Y, bueno, así ¡Ganamos! Ok Por un tiempo muy, muy malo Muy, muy, muy malo Pero Vale Mapa Venecia Ok Dos Uno Se viene Yo creo que me puedo hacer Recuerden esta rana No es coña No es puta coña Soy Bueno Si no fuese puta imbecil, tío Joder Con lo bien que iba, tío Iba tan bien Pero ese salto ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Sí se puede hacer, tío Es que soy imbecil Sí se puede hacer, tío Nada Pues no me hago el récord Ni me hago nada Aquí, tío ¿Qué pasa? Yo con ganar a mi colega A mi rival Que es bastante complicado Como lo estáis viendo Supongo que aquí La gente viene a jugar Simplemente para mejorar Nivel, ¿no? Sube, plug Y Bueno, tiempo de mierda Tiempo de mierda Pero He mojado All right Tres Tres Bueno, treinta y seis Quinientos cuarenta Game Número veintiséis Y vamos a llevar unos cuantos games Como para caernos en el primer salto, eh Vale Tratamos de recortar Lo máximo posible Oh, no me ha contado esa Ojito Ojito que me hago récord con un bug Ojito que me hago récord con un bug Y no estoy de coña Vale No, no Lo he hecho mal Tío ¿Por qué lo he hecho mal? Nah, no llego a tiempo, tío No llego a tiempo Lo había hecho todo bien Menos ese salto, tío No me jodas Vale Antes hemos hecho récord en este mapa A ver si lo podemos volver a hacer Tuku, tuku, tuku Uff Complicadísimo 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 Ah, sí, sí, sí Sí que lo vamos a volver a hacer Porque ese mapa me había caído Y esta vez no me voy a caer Me mala bastante el señor ese ahí La verdad Vale Goz 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 Me he saltado el checkpoint Buena jugada, mala Buah, récord Muy mala Muy puto mala Así, me he vuelto a caer en el mismo sitio, tío Es que claro Antes me lo han hecho de derecha Y ahora es de izquierda, tío Vale Me hago récord igual Ni coño, ni coño, ni coño O sí No, no Por tres segundos Uh, este mapa Vamos a comprobar si hay recorte en este mapa Porque antes me lo ha parecido Pero... No se sabe A ver Hoy me he trabado He perdido un shot Nada Si hay recorte se hace Pero si no Hay recorte aquí No No parece haberlo, ¿verdad? Es que aquí es como que Tira para allá Pero para qué Nada, no parece haber Me espera el colega Se vas a perder, ¿eh? All right, baby Ojo, este mapa Uh Hace mucho que no jugamos este mapa What? Let's go Vale, 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 vale Vale, bien Vale Me he desviado un poquito, ¿eh? Así creo que se puede hacer bastante easy, ¿eh? No No necesito checkpoints para esto, la verdad Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Como acabo de sacar la polla, bro Vale Otra vez esto Uff Este mapa me voy a... Todavía no Hace ese coña Vale Este mapa o es nuevo O me voy a hacer récord ahora Vale Estoy pillando un poquito todos los checkpoints que pueda Para jugar lo más posible Vale Vale Y ahora, ¿y ahora qué? Récord El previo era de 5 minutos y medio Y este lo he hecho en un minuto O sea, el previo me costó muchísimo What? ¿Cómo que 5 minutos, cabrón? Vale, va No, récord Vale Saltos tensos, saltos tensos De momento No puedo caer No he terminado de hacer bien de todo ahí Ahí, bastante bien Ahí, mal Uff No lo estoy haciendo bien Y Vale Me ha salido bien ese salto Este otro también A ver No, no A lo mejor no hago récord Pero me saco un buen tiempo, eh No 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 Vale, vamos a hacer récord en este Creo que antes me he caído Jugando save Debería tratar de Debería de poder llegar al final Pero bueno Creo que no Va a jugar save Tu puta madre Vale 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 Bien Off Uff Qué mal, ¿no? A ver Debe haber sido una caída así En verdad Otra vez Otra vez Pero ¿por qué me mata ahí? Vale 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 No, qué mal Qué mal A ver Con ganar Me basta Pero Me hubiera amalado un récord La verdad Pero no, no Ni qué con esto Por mucho Por casi 10 segundos Si lo abandono Pues lo que hay Has left Aquí lo pone Se va a desaltar Ya me van adelantando Si es que Si es que soy gilipollas Vale Bastante bien de momento ¿Me puedo sacar un poquito de ventaja al rival, por favor? No, si dejo de caerme Vale Voy por delante del rival A ver Es que este mapa es bastante complicado Si es la primera vez que lo juegas Vale Bien Vale Bueno No voy a hacer mal tiempo tampoco La verdad No voy a hacer mal tiempo Nada mal Otra vez este mapa, tío Quiero que me salga de las notas, tío El de las notas me hago récord Vale De momento parece Que lo estamos haciendo Medianamente bien O sea He hecho ahí un salto Bastante bien recortado De momento los estoy haciendo todos bien, eh Vale Todo depende de este salto Fuck Lo he hecho mal, tío Nada, pues ya A lo mejor podemos incluso hacer tiempo, eh Con lo bien que lo hemos hecho No, ya no Tampoco lo hacíamos Bueno, happen Mejor tiempo Mejor tiempo en este mapa, eh Complicado, pero se va a intentar Uno Bueno, bueno Usando los tips de pro Soy de puta No, no me voy a recortar ni de coña Vamos Acabo de perder 20 segundos Literal Ah, vale, vale Porque como Minecraft Está considerado que eso Está mal No, mejor Buah, me va a ganar, eh Vamos a centrarnos en ganar Vamos a centrarnos en ganar Y ya está Me va a ganar, eh No puede ser No puede ser Llevo mucho tiempo sin perder No quiero, no quiero perder Vale, vale, vale Acaba de morir Hay que hacer lo mejor que él Y ya está Vale Vale, estamos sacando algo de tiempo Buah Mira por qué somos buenos Porque si no Buah, buenos A ver Maticemos, ¿no? Ok Un minuto de game Pero happens Sigamos A ver si me puedo hacer un récord, tío Sandwich con el pan del osito Ah, despertada Para ir a la escuela Me chantó La terrible manuela Dao pa chugarle Oye tu abuela Diez a julia Se le salió una muela Que rico Sandwich con el pan del osito Que rico Sandwich con el pan del osito No Me he caído ahí, tío No estaba haciendo tan bien Aún así hace récord Yo creo que no he perdido tantos segundos La verdad Joder, joder Nada, me gana el tipo En serio El tío este me gana Ni coña, mira Ni coña, ni coña Ni coña me adelanta Pum, pum, pum Nada, recortamos un poquito Eh Hago bastante pares, eh Se disputa en si uno de los En si yo fallo Este tipo gana Pero como no voy a fallar También te digo Que competir contra un tipo como este Vale, va A ver si me hago mejor tiempo Esta vez, tío Por favor Es que cuantas veces me ha salido, tío Y he fallado todas Vale, de momento bastante bien No se podía fallar tampoco mucho Hay que decir Vale Chill Soy bastante tenso Vale, buen salto Vale, bien De momento bien De momento De momento todos bien Uf, este no Y a ver este Va Fuck Tío, como lo fallo siempre, tío Y en la segunda lo hago Pum Y lo hago bien Venga, tío Cómeme los huevos, tío Todo el rato igual, tío Sí, pues sabes que Ahora me voy a dedicar a hacer los gilipollas Tío, ¿puedo hacer ese salto? ¿Se puede hacer? Pues si se puede hacer, ojito Ojito, si se puede hacer ese salto Se puede hacer Bueno, bueno Pues si lo hago con ese salto Cuidado, eh Si lo hago con este salto Cuidadito conmigo Vale Ah, soy Ah, soy Put Porque hay una barrera invisible ahí ¿Alguien me lo dice? Vale Vale Vale, goz Goz No llego Venga, y ahora en la segunda Sí que voy a llegar Esto es penoso, tío No he pillado Chicoine, por cierto O sea, a ver si me caigo Pile Y al rival No lo veo Vale, el rival está muy atrás Afortunadamente Bueno Uy, vamos de coña Goz Tira 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 Bueno Se ha hecho lo que se ha podido No, ¿se llega desde ahí? No he hecho bien el salto No he hecho bien Bueno, estoy saltando de hecho Se llega de sobras, tío Otra vez el mismo mapa, tío Es que son ganas, ¿eh? ¿Cuál es mi récord? 1-12 es mi mejor tiempo Vale, va ¿Vale? ¿Vale? No Come on, man Ya está Fuck it Ah, es que no lo hago Ah, vale, vale Sí, sí Mira Voy a hacer Voy a hacer este salto Hasta fallarlo Voy a hacer este salto Lo digo en serio Ahí, hasta acertarlo No entiendo Dime que llego Porque me estoy rascando La puta cabeza Y no he pillado Checkpoint Vale, bien Ya voy por 58 segundos Y el récord es 1-12 Tienes que doy Pero sube Vale, goz Otra vez no me sale ¿Me saldrá la segunda esta vez? Sí, ¿no? Vale No está mal Vale, al menos vamos mejorando Cientos saltos Que está bien mejorarlos A ver Haré buen tiempo en este Ojo abandonado Vale, se puede Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Lo chungo es esta parte inicial Hacerla toda bien Y todo lo demás Me da absolutamente igual Todo lo demás Es simplemente recordar Que no he de saltar En X parte Y ya está Vale Vale, vale A ver Aquí sí he de saltar Vale Concentración No saltar No saltar No saltar Si ves vacío No saltes Si ves vacío No saltes Puedes jugarlo así Y ya está Si ves vacío No saltes Si ves vacío No saltes Vale ¿En dónde es el vacío? ¿Ahí delante? ¿Es eso de ahí delante? ¿Puede ser? Vale, aquí no saltar Vale, bien Ya está, recuerdo Récord, récord, récord Tengo récord 100% No falles nada No falles nada No falles nada Por favor Llega, 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 llega Uff Ok Récord de 6 segundos Vale Se viene 4 3 3 2 1 1 A ver No sé muy bien Lo que tengo que hacer Para hacer un récord En este mapa La verdad No pillar checkpoints A lo mejor Recortar lo máximo posible A ver Recortando evidentemente Vamos a hacer récord No sé hasta qué punto Sabes No Llego No llego No llego Tío No vale Ya está He perdido Vale Sin más Q Tu Q Me rasco la nariz Porque me pica Uff Esta parte Tampoco Bueno pues antes He tenido mucha suerte Haciéndomela la primera Me estás diciendo Un porcito bonito Bujer Que ha pasado ahí Vale Tuku 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 Vale Vale Perfecto Muy mal hecho Por suerte Tenía checkpoints Near Eso me importa mucho Y ya está Ok Vale va A ver si podemos hacer Otro tiempo aquí Va a ser más complicado Pero a ver si lo podemos hacer Uno Tuco 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 Vale A ver cómo lo hacemos Buena Ah mi oponente Ha aliviado A ver Vamos a intentar hacer El récord igualmente Vale Hacemos récord Hacemos récord Hacemos récord Hacemos récord Hacemos récord Hacemos récord 100% Por un segundo o así No hemos hecho récord ¿Por cuánto? Por una milésima Como hombre Como hombre Let's go ¿Me haré récord? Puede ser que no ¿Hare bien este salto? Puede ser que no también Efectivamente Ahí está Mi Mi rival me gana Mi rival me gana Vale Mi rival va algo adelantado Pero tampoco tanto Tampoco os creéis que tanto Se le puede llegar a ganar Aunque bueno Va bastante adelantado Vamos a perder Después de tanto rato No me jodas Vale Vale Va por delante el tío Va bastante por delante Es que es imposible Recortar Ah ¿Vamos por delante nosotros? No me acuerdo ¡Wow! Hemos ganado Ok Nada mal Era un game complicado Vamos a ir Ahí se viene Tres Dos Uno Vale Vale ¡Wow! ¡Wow! ¡Mierda! ¡Mierda! Y ahora sí me sale No te jodas ¡Ojo! ¡Wow! No me he hecho récord ¿Por qué? Esta es la parte del final Bien, tío Vale, va A ver si me hago récord ahora Que puede ser muy posible Que me haga el récord ahora Viendo como lo he jugado antes Uno Vale No te caigas, por favor Solo te pido eso Que no te caigas Ojito con el colega Que también lo haces muy rápido Vale Me quedo un poquito pillado ahí Vale Es la buena Voy a hacerlo bien aquí No lo he hecho bien, tío Que es un salto muy complicado Tampoco tanto Es que es solo de apuntar un poquito Y ya está, tío Pues nada Venga, vamos a ver Si podemos hacer récord Cinco Cuatro Tres Dos Game número cincuenta y uno Vale Vale Por favor Salto directo Vale Solo queda un salto Solo queda un salto Lo he hecho mal No pasa nada Ah, récord No ¿Por cuánto? En serio, tío No nos va a ganar esa señal Esa player Nos va a ganar Pero porque me he caído dos veces Una literalmente delante del final A no ser que Pidamos Tepoint Volvemos a ganar Vamos con bastante delantera Por delante de nuestra compañera Plop Plop Vale All right, baby Dos Uno Se podrá No se podrá Vamos a intentarlo Uy, mi compañero Mi rival bastante Near Vale Vale Me he caído No estoy recortando mucho Eso sí que es cierto Pero sí que se ha caído Por ejemplo Pero creo que Tampoco me hace falta Recortar demasiado La verdad Vale Puede ser que estamos Hablando de un récord No lo sabemos Todavía no hemos llegado Al final Vale Ya casi estamos Y... Récord Récord Por nada Por milésimas All right Sí, señor Map Dos puntos Prison Eh, eh, eh Se viene 43 segundos de Highscore Se viene Llegamos Me encuentro bastante Complicado hacer récord En este Mapa Pero bueno Si en su momento se hizo Pues ya Vale Qué bien, ¿no? Pues nada A por la win Si se puede Y ya está Y sí Sin más No hemos hecho récord Pero más o menos está mal All right Let's go Vale, de momento Nada mal Nada mal de momento Tuku Vale De momento no nos hemos caído Ni hemos retrocedido Ni nada O sea que No tenemos por qué estar Haciendo el récord Porque me suena que La última vez lo hicimos Impecable Pero Así que Deberíamos estar Bastante close Vale ¿Podemos hacer récord? ¿Hacemos récord? Sí Hemos hecho récord A través de dos segundos Nada Nada mal What the fuck ¿Me hago récord? ¿Me hago récord? ¿Me puedo hacer récord? Por favor Así viene Así viene puto récord Vale No sé yo lo tenéis Ahí tenéis el récord Ah Vale ¿Se ha podido abandonar en cualquier momento Aunque haya empezado el game? No, no Oh, la he cagado Ahora lo veo Ah La he cagado Vale Vale, bien Vale Esta puede ser Puede ser esta, eh Vale No Fuck No ha sido esta, tío Ya Ok Ahora sí me se abre todo bien, ¿no? Fuck Dudes Ok Sin más Vale Let's hit Plop Puede Puede, sí puede Buf 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 No Ya, este salto no me lo hago Desde este ángulo es que ni Ni lo he probado Ni me ha salido nunca No lo he probado nunca A ver Aseguro la victoria O gano O la hago bien Aseguro la victoria Uf Por poco, eh Bien hecho, cara de melón Map Cinco, cuatro Eso viene a record Eso se ha reseteado Porque le ha Salido De La polla, bro No me apetece ni ganar ya No me apetece ni ganar ya Que me gane Que me gane Que me gane Soy imbecil Me está empezando a sacar un poquito de ventaja al chabrito Me lo voy a pasar ya Pero por abreviar tiempo Pucha la polla Bájalo, va Bájalo Bájalo Muy bien Muy bien Vale, bien Ok Nada mal 4, 3, 2, 1 Vamos para allá A ver record únicamente saltando bien Sin jugármela en absolutamente nada Que tampoco hay mucho lugar en donde jugársela Simplemente la puedo cagar Como he hecho ahí Y hasta ahí pica la nariz Ojo que gana el rival, eh Buah, va a ganar el rival No me lo creo Va a ganar el rival Va a ganar, tío Va a ganar Es que además va a hacer mejor record que yo 0,54 Eh Nooo No me apetece 2, 1 Vale ¿Puedo hacer record simplemente jugando normal? Puede ser, eh Aunque lo encuentro Vale, no me han tirado atrás en ningún momento Es cosa bastante Incluso positiva Vale Y record, 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 record No, ¿por cuánto? Ah, por 12 No me gusta este mapa 1 Vamos para allá Tuku, tuku, tuku Tuku, tuku, tuku A ver como juego se viene record Soy imbécil Y me va a ganar, de hecho ¿En serio? Voy a tratar de jugarlo bien, pero No me saca tanta ventaja Vale Le estamos sacando unos segundos Vale Vale, bien De momento bastante ago ¿Puedo perder por culpa de esto? No Bien Ok, ahí se viene 3 2 1 A ver, solo me tengo que acordar Es que hay un puto slime Aquí al final de esto Aquí He de saltar hacia él Ah, vale Están acá ahora Vale Bueno, lo hemos pasado Relativamente bien No lo hemos hecho saltando Tampoco, pero Vale Bastante rápida esta parte Por mi parte, vaya El rival no sé cómo lo estará haciendo Yo dudo que haya llegado Tan rápido como yo Tratando de recortar Lo máximo posible A ver si no me caigo aquí al final Vamos a jugarlo así Aquí al final Como siempre Y Récord por 2 segundos Nada mal Nada mal Muy bien hecho Sí señor Muy bien gente Pues estamos a punto de jugar El último game La verdad Dudo que vaya a ser un best Vale Dudo que vayamos a A conseguir Una mejor puntuación Que las anteriores Que hemos hecho hasta el momento Pero Lo que vamos a hacer Va a ser Va a echar una partida Vamos a echar una partida Vamos a tratar de ganarla Hasta ahora he jugado Rusheando a saco Para terminar el challenge Lo antes posible Tal Vamos a jugarlo Buah Iba a decir Vamos a jugarlo tranquilo Porque si estamos En un mapa En el que Mi mejor tiempo es 20 segundos Es tan tranquilo No lo vamos a poder jugar Pues nada Va a ser una partida rápida La verdad No sé si voy a hacerme Mejor tiempo en este mapa Pero Se va a intentar De momento nada mal Vale Vale De momento nada mal Vale Y Hemos igualado el tiempo Por tan poco No estaba mal Ha sido un buen intento La verdad Hasta aquí el challenge Hemos hecho ya por fin Los 100 días Muchísimas gracias A la gente de De Twitch Que me ha estado siguiendo Hasta el final Vale Lo vais a tener abajo En la descripción Y pues bueno Simplemente Dejar saludar al chat Que está por aquí Doble saludando Que pone Y pues nada Espero que ya hayáis Disfrutado este vídeo Me ha llevado bastante Bastante curro Y pues si ha sido así Deja tu me gusta Y nos vemos en futuro Sobre yendo 100 días Así que nos espero Y nos vemos La próxima Adiós Dale like Y suscríbete Y pues nada Os dejo la pequeña pista De lo que va a ser El siguiente vídeo Y antes de nada Darle un saludo A Diego Vale El cual pues básicamente He canjeado un saludo En Twitch Aunque lo podéis conseguir Mediante este Y pues nada Un saludito Para él Exclusivamente Muchísimas gracias Por ver los streams Y Jande Nos vemos ahí Ahora sí que sí Bye bye